Estamos muy contentos en este primer encuentro presencial del taller. Han asistido aproximadamente 70 docentes, en este momento están trabajando muy entusiasmados ellos y muy entusiasmados nosotros también con poder ofrecer y brindar este tipo de formación. ¿Con qué contenidos iniciaron este curso? En realidad el curso inició con actividades no presenciales, actividades de presentación de los participantes, de los docentes participantes y actividades que tienen que ver con el uso de las tecnologías y la visualización de un video acerca del concepto de clase invertida. Y sobre eso es lo que estamos trabajando, pero ligado fundamentalmente a sus propias asignaturas y a las problemáticas que ellos ven en sus propias asignaturas en el día a día. O sea, ¿qué es esto de la clase invertida? ¿Cómo las tecnologías pueden apoyar en la definición de clases invertidas? ¿Y cuáles son las limitaciones que ellos pueden encontrar para su aplicación en sus propias áreas, en sus propias materias? ¿Esta nueva didáctica tiene aceptación por parte de los docentes locales? Sí, sí, sí. Realmente creemos que sí. De hecho, hemos tenido una gran convocatoria, por suerte, y los vemos contentos y entusiasmados porque también se trata de probar, ¿no? Es un desafío y ver qué sucede. Nosotros tratamos de implementar la misma estrategia que le enseñamos a ellos para desarrollar el taller. Entonces, bueno, es todo un desafío, pero creemos que sí, que están entusiasmados.